ok estamos ahora sí hijo de madre disculpenme pero tenía que probar tenía que probar afuera el nuevo spot obviamente no funcionó algo salió mal me veían pixelado y pues bueno si no va este lo que pasa es que hoy está un calor hijo de madre hijo de madre si está súper calor pero me cortó está mucho calor acá en el coso este donde estoy entonces por eso trate de hacer afuera pero me dijeron que me estaba yendo pixelado por eso cambié rápidamente y viene de nuevo acá arriba entonces nada estamos ahora sí ya listos creo hola a todos los que se están conectando denme chance este no parece y justo sube me bonito también ok bueno chendo dice sácate la camiseta entonces chuta si me diera ganas pero es fútbol intenso así voy a parecer así sobre esos lives guayacos así y no va por ahí el trip entonces nada pues mientras esperamos que se conecte nuestro pana dale no no te huevas y si no jamás jamás ya 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 tuve suficiente cuando me saqué la camiseta con con el hombre vos entonces hasta ahí no más llego bueno mientras vamos esperando que se vean conectando este veo que la dani siempre cambia de fotos y guay madre es irreconocible porque tengo que estar leyendo ahí y he escuchado que siempre cambia de fotos bueno ya le estoy escribiendo el curry curry boy que es nuestro invitado de hoy qué opinas de 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 bumbury de lo que dijo qué opina de bumbury de lo que dijo del tema este de 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 microsoft quiere conquistarnos dominar el mundo de alguna u otra forma eso o qué o qué trip no me expongas no te estoy dispariendo simplemente creo que soy el único que se den cuenta de eso de que cambias mi foto cada cada día creo igual es súper bueno oye se me perdió mi guantecito no sé dónde está pero bueno gente mientras esperamos al curry boy qué onda el curry boy no se conecta ahora se hace de rogar el curry boy conste que sí fue puntual conste que sí fui puntual porque haces tus lives en tu otra cuenta por qué haces en tu otra cuenta no hice live probando el internet pero pero no me dijiste caro que se me veía pixelado entonces empecé ahí y la gente me empezó a decir que estaba así como que pixelado hallar a la imagen entonces tuve que venir acá rápidamente y justo está ya está corri boy listo ya está acabo de arribar el curry curry boy vamos a rápidamente a ponernos en contacto con él por medio de esto a ver qué trip cómo nos va cómo nos va cómo nos va con cory 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 boy este ok sé qué cuenta está investigando y no hay esto y dice si te iba a decidir pero te fuiste este justo ahí acabo de pasarme bonita dice que trip cory boy acepta pues veré la invitación estamos esperando les recuerdo igual que que se vienen buenos invitados esta semana y ahí está justo se acabe de conectar cory cory qué más qué más gente perdón esto no sé no sé por qué no no me dejaba conectar me estaba grabándole al botoncito unas tres veces y nada siempre pasa siempre pasa si son cosas que van pasando en el tema qué más cory boy un gustoso tenerte acá en el draw light este guau cory boy yo te hacía más viejo verás eres un baby eres un baby y nada capaz capaz es la gorra los lentes la apariencia no sé no sé no sé qué puede ser pero bacán bacán tenerte acá en este espacio draw life en donde vamos a conocerte a ti vamos a conocer qué haces qué es cory boy vamos a conocer todo así que más o menos ya sabes por dónde va el tema claro de ley pucha yo enano los lives del enano desde el inicio de la cuarentena papá dale de una entonces vamos a empezar preséntate ayúdanos con tu nombre si eres un baby preséntate ayúdanos con tu nombre tu edad a qué te dedicas qué estás estudiando no estás estudiando a qué te dedicas y desde ahí partimos sí batalla de rap claro que sí bueno lo que a ver mi nombre es mateo corral así cory boy nació de que bueno la mayoría de mis panas más cercanos que tengo me han dicho desde siempre así como el cory el cory boy por mi apellido corral así de ahí chuta ahorita me dedico o sea estudio estudio diseño gráfico en la estatal en la estatal de cuenca obviamente pero también estoy trabajando por estas épocas para hacer un poco de dinero y ahorrar meterle a la música meterle al hobby a la fiesta todo lo que se pueda pero espera espera te estás adelantando totalmente rápido y vamos a ir más suave vamos calmándonos vámonos calmando vamos entrando poco a poco sí sí este es que es el bf del nacho y el nachito mi bf la daniela también es mi bf un saludazo por ahí sí sí pero no es que los comentarios me sí siempre comienzan el ta 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 pero bueno gente que nos están viendo pueden hacer preguntas totalmente sobre cualquier tema bueno pues cory vamos retrocediendo el tiempo totalmente queremos saber de tu infancia primero antes de entrar a la hora este qué querías ser de niño qué querías ser tú de niño pucha que no quería ser yo sinceramente bueno lo principalmente siempre quise ser un astronauta si el espacio me encanta la astrología me encanta siempre estoy leyendo lo que puedo si ser astronauta hubiese sido genial así para que diga la verdad dice wow astronauta y no sé recién salieron un vídeo que es lámpara lo de lo de que es o sea vos crees que si la plena ya un humano tocó la luna o es lámpara así ahí dicen por ahí dicen corre tú eres el año de la isa ya me caíste bien gracias sí sí yo soy el año de la chave sabe de la chabela de la isabel le mando un saludo a mis años que también los vi por ahí conectados un besazo ya te llamaron a hacer un cafecito espera ya le ayudo dame chance todo bien todo bien este salió un chance de los conectarios astro corre yeah astro corre no es malo no es malo 2003 está cancelado y es viejo y esto que bien ahí le veo la rosemary ahí comentando astro boy esto sí esto ya ok ahora sí huevo discúlpenme un ratito hijo me está haciendo un calor enorme este bueno vamos ahí calor es que acá ustedes están allá con frío yo estoy acá así que ya me la habían sacado de la camisa estoy acá por eso no me gusta decir eso porque ya es la típica que he hecho muy importante que estoy acá no 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 es joder este cancelado dice eso está caducado a ver volviendo al tema tú crees la plena que sí llegaron humanos a la a la luna a ver o no sí o no nada a ver grises a ver sí a ver la respuesta primero es sí de ley para mí de ley ya llegamos a la luna o sea hay videos que lo confirman y hay videos que como que le quitan veracidad a los otros videos que dicen como que no es una mentira ve aquí la bandera se ve que ondea y en el espacio no hay viento como para que ondee que ni sé qué cuántos y es como bro se nota que arriba del asta hay otra asta que le sostiene la bandera y se lo ondea por el movimiento de astronauta pero bueno aquí ya según yo ya llegamos a la luna ¿qué dices Diego? ¿no recogiste el boxe del baño? ¿qué onda Marce? bacán quería ser astronauta esto está súper interesante y creo que la mayor igual de personas han querido ser astronautas ¿qué tri? ¿por qué no se leí? y es cagadísimo o sea cachas para llegar a ser solo aviador es tienes que primero claro tienes que tener por este mínimo uno ochenta creo que era así o sea ya de entradita si eres más ya por ejemplo ya la cagué así cinco centímetros menos es una de las limitantes feaces dice hay batalla verga claro que hay batalla de rap hoy día va a ser una batalla pero bueno vamos avanzando que chévere que hayas sido querido ser as fan ahora cuéntanos ¿cómo te votas al tema del diseño? ¿cómo quieres seguir diseño gráfico? ¿cómo sales del cole y dices chucha quiero ser diseñador o ¿cómo fue ese trip? ya de ley a ver me acuerdo que cuando estaba tipo como décimo por ahí decía yo estaba súper convencido de que iba a ser abogado ¿verdad? de que iba a seguir derecho y derechito me fui a la mierda de ley no sé no sé en qué punto pasó como que bueno creo que sí sé qué pasó como que el nacho de ley le cachas estuve en el live hace un par de días el nacho la técnica del cangrejo como que me empezó a mostrar un poco como la onda de dibujar de diseñar de ilustrar así como que diferentes técnicas y yo como que tomándolo de joda en joda cada vez me fui metiendo un poco más y cada vez investigaba más y en el momento en el que tuve como que elegir como que las especialidades del colegio no sé si es que tú tuviste en plan como que hay gente que se iba a artes hay gente que se iba a cocina y hay gente que se iba a turismo yo elegí arte así pero y te soy sincero lo elegí por vago porque dije como que ah es arte me va a ir súper fácil y que ni sé qué cuántos y bla 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 pero total me terminé enganchando por suerte tuve unos muy buenos profes que me encaminaron súper bien y me dieron todas las pautas para que me encante el arte y para que me encante el diseño la ilustración y todo eso creo que fue por parte de influencia de mi amigo claro o sea y aparte capaz y tú fuiste influenciado también por tu ñaña o sea al verle que ella también siguió diseño ah claro sí de ley solo que como que yo le veía a mi ñaña estudiar y diseño y no era no era lo que yo me imaginaba o no hacía lo que yo creía que ibas a hacer en diseño entonces no le paraba mucha bola aunque sí hubo un día en el que yo me acuerdo que mi ñaña trabajaba aún en la cafetería y ella estaba haciendo un trabajo por ahí y subí y ella estaba haciendo como que un dibujo de un Shaggy me acuerdo perfectamente de un Shaggy de Scooby-Doo y ella tenía un cuaderno del cual ella tenía que copiar exactamente como era el Shaggy y vi eso y me encantó dije se ve de chuchas yo quiero hacer eso de grande qué bacán dice no me parabas bola o capaz y era la niña densa que dice quita aquí así no te enseño nada o algo así no 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 la chave siempre me trató bien así siempre me decía pitufo así pero es que siempre hay estas niñas a ver no 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 como si no romanticemos la relación de hermanos siempre hay estas broncas yo que soy bronquerazo así nunca te has peleado de ley no si de ley de ley que me he peleado así pero bueno como que ya maduramos un poco yo soy el menos madurito de todos soy el más el más más jovencito ajá ahí estaba mi ñaña diciendo que era la ñaña culaca y lo peor es que sí no miente era la ñaña mayor pero era súper alcahuetera la que metía la cizaña entre todos por así decir qué genial bueno corri cuéntame de ahí oh perdón de ahí qué dale dale no 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 sigue nada más todo bien no pero llegas a contar ibas a contar algo dale dale o sea de ahí como que riñas riñas no o sea en plan como que ah sí te odio por poco nada no pero con mi ñaña Gabriela que también es una ñaña mayor sí tuve un poco más de peleas en plan entonces ya no me importa lárgate y me voy a largar de la casa y así a cometeja cosas así no pero siempre hay esas peleas este que bueno pelear con tu hermano te forja el carácter exacto pelear con sus hermanos forja el carácter y está súper hijo de puta forja full el carácter vamos avanzando Corey cuéntanos ahora cómo te involucras en la música porque veo que tu pasión es la música aparte del diseño y todo esto de acá también es la música especialmente el rap cómo qué onda qué trip cómo cómo llega el rap a ti cómo llega la música a ti a ver hijo de perra lo que me estás preguntando si se remota años detrás a ver el rap llegó a mí porque me acuerdo que estaba aún en la escuela estaba en séptimo y ya me había pasado al al segundo colegio y el último en el que estuve que es el séptimo me acuerdo que era era un viernes en la noche y yo me había quedado desvelado siempre soy de los que se desvelan full así pero yo me desvelé un poquito más así viendo videos en youtube como que hueveando así hasta que vi como que una portada de un man así cruzado de brazos con unas gafas de sol así tomalote y yo dije bueno vamos a ver qué es esto no así qué es esta patanada total escuché la canción y me encantó así me encantó como que la energía que le metía el rap como que lo que quería comunicar así la base me encantó así solo que en ese tiempo el hip hop no gustaba tanto como ahora o no estaba tan bien visto como ahora super mal visto antes era así el vago claro ajá sí entonces yo me acuerdo que el lunes siguiente llegué al llegué al colegio y le había dicho al hoshe así como que escuché una canción de este tipo y el hoshe me dijo sí yo también qué has hecho así entonces como que desde ese día me empecé a meter un poco más en el rap y ya desde séptimo de básica yo ya estaba hecho el rapero que escribía mis letras que les rapeaba a mis amigos que que dizqué me iba a los parques a improvisar pero nunca había nadie con quien improvisar y terminaba hueveando por ahí así total como que ajá te juro te juro te juro por poco y total como que por cierto he tenido full buenos panas en la vida que me han dicho como que bro sigue con lo que haces full bien así aunque suene de a mierda acá las como que me dicen como que oye no me gusta pero sé que si le sigues metiendo huevos capaz de algún día sacas algo vacanzote así entonces sí por ahí me enganché es parte de también es parte de por ejemplo acabas de decir igual de desde sexto perdón séptimo no segundo Simón desde séptimo de básica séptimo de básica es full tiempo ¿cuántos años tienes? porque ahí estaban preguntando igual tu edad porque no dijiste tengo 20 años tengo 21 años pero ya recién cumpliditos chuta eres un bebé hablando de siete años a más hijo madre o sea llevas rapeando seis años chenda no sí claro sí pero a ver no tan en plan como que hijo de perro a los siete años le metió alma bien el corazón el rap pero obviamente o sea desde que llegó el rap a ti dices ya cuenta cachas o sea todo ese claro sí totalmente es más yo me acuerdo que de las primeras influencias del rap que tuve y me voy a arrepentir de decir esto en vivo escuchaba full aporta no sé si cachas quién es claro claro que sí esa cosa de Goku ni sé qué Simón tenía una que era como la bella y la bestia sí Simón aquí dice un comentario de mi niña que dice acuérdate que tu mamá dijo que el rap era música del diablo y ahora te aplaudes antes claro o sea la música del rap era igual y hasta ahora mismo sigue como unida o ligada al tema este de la gente vaga pero no es así o sea o sea sí y no también tampoco vamos a decir que no son bad o sea hay igual o sea ajá exacto o sea por ejemplo remontándonos como que a los tiempos incluso antes de que yo nazca en los 90 como tenías a Tutupac que era el más motherfucker del barrio tenías a Will Smith que era como que el niño lindo del barrio que hacía rap y la gente lo escuchaba full entonces pero obviamente siempre era como que llevado el rap hacia lo underground hacia lo malandro hacia mi hijo venga aquí te vendo la droga o cualquier cosa así que es como claro pero justo ahora ya ha habido esta evolución igual desde que ya salí en el tema del freestyle y todo esto a la gente le gusta ver estas batallas claro ajá sí es sí totalmente es algo que a mí se me hace lo caso porque a ver yo me acuerdo que en el colegio rapeaba así y llegaba gente que me decía como que ah que estás haciendo así que chistoso por ejemplo que asco así el rap no me gusta que asco así porque hubo un gran brecha de tiempo en la cual en Ecuador estaba súper arraigada el indie rock y todo eso y era como que bro vos escuchas reggaetón o alguna huevada no que asco así como que como pinca cosas así el auge el auge del trap el auge del trap claro no el auge del trap yo soy del 2000 dicen ame por dos que escribió la ame porque la pame perdón dice naciste después de los 90 claro pues tiene 20 años no pues nací en la última en el último año de los 90 en el 99 año 29 si si tengo 21 años oigan niños del nuevo milenio claro es que vos ya naces igual como o sea para ti ya no sabías que era Dizman igual no sé que era que perdón Dizman Dizman o sea escuchar CD con CD con cassette ah si Dizman creo que se llama Walkman no no pero Walkman es el Walkman es el de cassettes el Dizman es el de ah entonces ya ves un Walkman un Walkman creo que tenía un Walkman de mi papá viejísimo que lo ocupaba se fue así no pero igual vos ya vienes de la época así del iPod Touch y todas estas cosas es totalmente otro trip en la música sí aunque sí claro sí aunque sí gran parte de mi infancia utiliza el cassette y los VHS también me acuerdo que veía la película de Calvin de este moncito que se ponía los zapatos de Michael Jordan y jugaba a básquet como el puto amo ahí así que cuenta mi experiencia en el cachubambé dice por ahí bueno vamos avanzando un poco más esta onda que te he dedicado igual a este tema pero ahora cuéntanos cómo nace Cory Boy porque o sea ya nos dijiste pero ahora sí cuéntanos un poco más extenso el tema cómo nace Cory Boy de dónde sale ese nickname ese pseudónimo por qué Cory Boy a ver en plan quieres que te cuente cómo nació el proyecto musical o cómo nació el apodo primero el apodo o sea vamos porque supongo que primero fue el apodo antes que no para nada es más lo del apodo fue pucha ajá es más fue incluso en la mitad del proyecto ya teníamos escrita la canción hecha todo pero dudábamos del nombre pero a ver el nombre nació porque tengo un pana que siempre me ha llamado Cory Boy así Cory Boy Cory Boy o mis amigos siempre me dicen Cory por mi por mi apellido como un dinomitivo y un día como que éramos buscando nombres con el Mocho y el Sebas que son las otras dos personas que están atrás de este proyecto que mil besos y saludos para ellos son el corazón de todo esto a ver me acuerdo que incluso teníamos unos nombres rarazos así yo había dicho ya sé llamémonos The Motherfuckers Who Fucked Your Mama así como que super random el nombre ajá por ahí también vi que también buscábamos el nombre de Morpho o yo utilizaba ese nombre de Morpho antes me gustaba bastante pero no pegaba tanto entonces como que también en la parte de Boy me había inspirado un poco no sé si cachas quién es Big Boy este man de cerca de mi girl lloran por ti ya entonces como esta fue la primera canción de rap que me que me que me que me que me aprendí completa cachas así mi ñaña y yo mi ñaña Chava y yo nos cantamos la canción entera cuando son cuando suena sí también por ahí estoy viendo que algunos panam ponen Grislo que utilizaba full también Grislo en el muro en el muro donde entrenaba escalada me jodían a veces chance con Grislo o oso o algo así entonces me gustaba sí pero sí tengo dos años Bacán y o sea desde ahí ya nace el tema de Corey y voy el nombre o sea del Corey claro el nombre sí 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 y ahora el proyecto musical ¿cómo nace? verás es chistoso porque yo siempre dejo de hecho un chance de música así como que si revisas mi cuenta de iCloud hay un par de canciones producidas de lasco grabadas con el celular o sea súper amateur pero siempre intenté sacar algo yo cachas como que me interesaba el mundo de la música y no me importaba si es que no hubiese seguidores o likes o que nadie vea así sino me gustaba entonces me acuerdo que un día estábamos en la casa de mi amigo Ian con el mocho o sea el mocho estaba ahí y alguien de joda me había dicho como que ya dense una batalla de rap así entonces pucha estaba ahí también el gabo calle entonces ahí empezamos a mandar los lyrics y bla 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 hasta que y total un rato eso es el mocho me dice oye quieres escuchar un beat que hice con mi pana el Sebas Rodas yo no cachaba quién era el Sebas Rodas en ese tiempo y gentaza totalmente y yo dije ya de uno sí vamos a escuchar y le escuché y la primera vez que le escuché le sentí full pussy pero no le cachaba muy bien porque había full ruido y como que el parlante estaba súper bajo me acuerdo que éramos del mocho el Ian y yo en el cuarto del mocho y escuchando así como que oh sí yo y lanzando algún tipo de lírica encima y como que me dijo mira bro te mando te mando el beat ponle letra si quieres y si es que queda bien ahí topamos con el Sebas para ver que mismo sí y dicho y hecho así como que a mí me encantó de uno que alguien más me diga como que mira te estoy haciendo un beat fue del putas porque yo hacerme los beats sonaban malísimos entonces me gustaba bastante este beat le metí una letra por ahí y le mostré al mocho y el mocho me dijo sí me gusta full me gusta full topemos con el Sebas para ver qué onda yo no cachaba yo no cachaba quién era el Sebas pero sí sabía que era el baterista del teléfono no sé si cachas la banda del teléfono claro no del A sí estaba acá igual limitada del A que sí entonces como que quedamos un día en topar y justo éramos en exámenes de la U yo me acuerdo entonces acabé los exámenes y me pegué un pique desde mi U hasta hasta los tres puentes así y ahí me pasó bien del mocho y fuimos a la casa del mocho por eso es que en las próximas canciones si es que escuchas por ahí un en la casa del mocho es por esa razón mismo sí sí justamente y ¿por qué necesitas? ah me está jodiendo es que yo te estoy acá sudando así durísimo perdón dale dale ¿qué perdón? este no pero a ver estamos en el tema de que nos estabas contando de cómo va cómo nace el proyecto ah ya claro sí sí total como que me subo al carro del mocho y el Sebas estaba delante y no tuve chance de verle mucho y para mí como que como eran gente mayor o sea bueno no gente mayor el mocho siempre le conocí siempre dije amor de persona pero el Sebas no le conocía se me decía alguien mayor y y también se me decía alguien como que famosillo por ahí por estar en la banda del teléfono entonces yo tenía mis respetos con el manga sí total llegamos a la casa del mocho y congenio súper bien con el Sebas me hice súper pana o sea ahora panísimas así la pena amor de persona y me di cuenta como que rompí un poco esa barrera de que ah no es mayor así como que le conocí caché que no tiene nada que ver de ahí como que me mostró algunos beats que él había preparado y yo empecé a lanzarle un poco de letras que yo también había escrito de antes tengo un cuadernito por ahí te lo voy a mostrar espérate un rato eso siempre me pareció interesante de la gente que rapea o de la gente que igual que escribe que siempre están con su cuadernito en mano y escriben así escriben y escriben porque una vez yo vi un cuadernito de un man y era así solo letras letras párrafas por un lado así como un sketchbook de un dibujante digamos pero de letras ajá algo así ya algo así bueno mira este es el cuadernito que dice incluso yo me acuerdo que este cuadernito perdón lo armé yo mismo así como que yo refilé las hojas yo las cosí les puse la gomita les puse las guardas o sea yo hice todo esto y aquí tengo las letras de todas las futuras canciones que van a salir algún día así entonces llegué con este cuadernito y lancé las líricas el Sebas me dijo me gusta full el Mocho también me dijo me gusta full y empezamos a trabajar en un par de canciones hasta que un día predilecto el Sebas me dijo como que oigan hice este beat medio popero así para ver qué les parece sonó el beat pasaron 5 segundos y ya estábamos bailando buenísimo me encantó entonces ya pues como que nos enfocamos full en hacer esa canción y la terminamos así luego ese mismo día que la terminamos nos pusimos a crear un concepto para la portada y yo creo que fue ese día como que nos enteramos que si iba a ir adelante el proyecto así porque como que los otros días estábamos hueveando hueveando un poco y pero ese día incluso yo me acuerdo que salimos de ese día y dijimos como bro me siento full bien congeniemos full bien y el espacio es súper bello así entonces todo bien y desde ahí nace dice que dice va a tomar switch con pills están cantando la canción ya ahora qué tan difícil es rapear porque o sea hay distintas igual dentro del jab hay distintas formas de rapear o sea porque creo que es la métrica la lírica que mucho tri y la gente y toda esta onda yo soy cero rap claro a ver no sé los conceptos así que si es que por ahí se me va algo mal no me caerás no no está bien dijiste súper bien la métrica está al pelísimo o sea igual y qué te puedo comentar como que no es como que yo te digo yo tengo un titulito que aquí dice que soy rapero pero así no para nada o sea de ley a comparación de otras personas de los mortales como nosotros o sea ya estás dos o tres salones de arriba en este tema ¿cachas? o sea sabes un poco más de nosotros mucho más igual o sea a ver no es fregado rapear sinceramente como que si tú llegas al menos como yo empecé era como que llegaba con mis panas y mis panas me decían mándate un rap y yo me valía más o me mandaba un rap así pero en plan de joda y como que poco a poco me daba cuenta que iba mejorando un poco y esto por ejemplo me ayudó mi pana Juli así como que él me dijo bro has estado practicando yo así ¿por qué? me dice porque te estás saliendo full del putas y yo así gracias gracias y él me animó incluso a irme a las batallas de las escalinatas así participé ahí un par de veces obviamente me rompieron el ano totalmente pero eso 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 pero bueno por ahí se aprende así eso queremos saber o sea no la parte de te rompieron pero sí la parte de de este trip o sea ya has tenido batallas ¿cómo fue esa cosa? ¿cómo es esa cosa? chuta yo llegué temblando me acuerdo así porque obviamente como todo el mundo tiene esta esta sensación de que el rap es súper underground y puta por poco tienes que contar los dólares que tienes o sea básicamente tienes que ser pobre para ser rapero es como que entonces yo llegaba yo llegué a las escalinatas y toda la gente así con las capuchas puestas y viéndote con cara de quinchuchas de este man pero total es una comunidad súper bella así como que pagué un dólar para para la batalla y claro empecé y como que no tenía el nombre de Corral en The Curry Boy en ese tiempo entonces dije como que ponganme como Corral y ya así entonces dijeron ya de una y empecé a rapear empecé a rapear y un rato como que se me desconectó la mente y me estaba fijando el entorno pero seguía rapeando así y me caché que un man estaba así como que dándome ánimos otro man estaba gritándome las rimas entonces me sentí súper bien y ese día fue como que dije puta me voy a dedicar a esto sí me encanta así claro este perdiste pero cómo funciona este tema porque yo siempre o sea yo he visto las batallas que hace Red Bull y esta onda pero yo nunca he visto es tipo o sea es como que este man con este man y de ahí sigues sigues escalando hasta el final claro sí a ver yo perdí porque por ejemplo te daban un tema la primera vez que perdí así te daban un tema y te decían como que la palabra concisa es oro así entonces tú tienes que rapear con temas sobre el oro hablar sobre el oro así cosas entonces cada qué tan bien utilizabas las palabras y qué tanto sentido tenían las frases que tú decían como que te iban aumentando puntos o quitándotelo así entonces algo así funcionaba o otra o la segunda vez que perdí simplemente fue porque tuve o sea yo le había insultado a la otra parte y la otra parte respondió de una forma tan arrecha y tan crack así como que todo el mundo saltó y gritó y es como que ok este man ganó porque chucha si estuvo muy arrecho lo que el man dijo calas esa parte es muy emocionante cuando el man le vota en ir al otro y el otro le responde aún más claro y el otro más pero utiliza igual de ley qué emocionante este vamos avanzando porque chuta se nos va mucho el tiempo queridos se vienen nuevas canciones de Corey Boy aparte cuéntanos el tema de de Shelo estoy pronunciando bien Shelo Shelo no Shelo a ver se vienen nuevas canciones de ley que sí de ley que sí es más ya tenemos una una totalmente grabada y masterizada bueno no totalmente faltan un par de detalles y estamos trabajando en otro no sé si te puedo revelar más datos por ahí pero ya mismo se viene algo nuevo igual tal vez más adelante como que les hago escuchar un trocito de las dos canciones y hacemos que voten cualquiera en que salgan todos uy está súper interesante la plena dice andan bélicos qué dice andan bélicos y la gente está pidiendo igual que rapees cuéntame vamos rapeando dale un mini una mini demostración porque queremos ver cómo es esa onda porque vos debes saber un millón de palabras así o no chuta no sé es que eso es lo que te digo nunca es como que digo si voy a estudiar un diccionario en plan Eminem no así como que yo solo llego y suelto lo que he vivido y chao así pero de uno o sea del que les puedo rapear les puedo rapear no hay lío así solo que es así como que ando en chance nervioso y tembleré que entonces no me no me juzgues si es que no me sale así pongamos palabras sí exactamente a ver ya pongamos palabras vayan poniendo palabras a ver qué pero no entiendo a ver vamos utilizando esto de palabras sí no o sea ese es el método o sea claro a ver como siempre digo puede intentarlo o sea no pide nada lo voy a intentar gente pongan ahí de una hay que que se manden algún algún tema por ahí a ver que se puede salir dinero el dinero es dinero el dinero es dinero aprende algo dinero te amo yo también te amo MC dinero yeah una paloma sensual a ver una paloma sensual que baja por las gradas tú sabes mi pana me quedo en la cama fumando mucha drama hermano qué es lo que tú esperabas porque tú sabes que yo te les doy por los huevos y por atrás yeah ah qué te puedo contar dos uno no sé qué pasa aquí está el pinocho te lo meto por el tocho porque tú sabes que ando bien loco y se me paga el foco que tengo en la cabeza y estoy en el zoom y boom me volaron la cabeza porque tú sabes que no puedo tener tanta certeza me dicen te amo corre brother qué es lo que tú amas si solo soy una persona con muchas fallas yeah y este man se acaba de reír y bueno algo así cachas no te estoy diciendo que es el mejor rap de la vida pero es lo que me salió este rato cachas pero es que ese ese es el tema ese es como que wow cachas o sea mandaste esta combinación de las palabras que fueron comentando ese hijo de madre así bien cory baby bien cory baby cory baby sí con el boche dice bueno vamos a avanzar qué gara no no es que como te dije ya vas ya tienes el rap con la sangre vas igual por ejemplo también siento igual también siento que tuvo bastante que ver mi infancia como que si me acuerdo alguna vez ir a la casa de mis hermanos y estar con con los primos de mis hermanos que bueno también son mis primos ya les negaste no no es que hay un tema raro por ahí pero igual yo les amo como si fueran mis primos que había llegado y había escuchado full lo que es cypress hill me encantaba cypress hill no tienes ni idea así cachado un peladito de 7 años caminando gritando así take a hit from the bone y cosas así le hijo de garota está bien aquí normalicemos que dice el cuñiboy cuñiboy ahí está mi cuñis cómo estás cuñis control machete y justo eso control machete ¿cuál han sido los artistas que te han influenciado a ti como dijiste ya mencionaste varios pero ¿cuál han sido los que has dicho wow puta este man es top así dime tu top 3 de papel uy 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 eso sí está heavy heavy shit ¿te parece si es que lo separamos por latinoamérica o sea por español y inglés porque ya verás en español y te soy sincero de los mejores raperos que yo he escuchado han sido Jerem XM es un brother mexicano que qué hijo de perra sí qué hijo de perra de rapero un crack unas líricas o sea genial genial de ahí Bad Bunny dice no te digo que sea mal artista pero en sus lyrics no es como que tan complicado pero canciones esasas Bad Bunny yo lo perreo hasta el suelo yo perreo sola el 50 centavos dicen por ahí no pero ya ellos no son igual o sí bueno es que ellos son otro tema de job o sea ellos son como o sea a ver ellos los vamos a dejar en inglés o sí de ahí en español y te soy sincero Nach es un español crack escúchate una canción que se llama Efectos Vocales el man empieza a carrapear como que le dan la letra A y el man abraza y por último está Cancerbero pero no por la habilidad de rapear que tenga el man sino más por cómo narra la historia ese man o sea tú escuchas una canción de Cancerbero y sigues una historia no tan lineal pero que sí te atrapa y te mantiene adentro por así decir y también porque fue el precursor del rap en Latinoamérica o sea ya casi que en la calle no hay nadie que te diga Cancerbero es como el Biggie de Latinoamérica y ahí en inglés y te soy sincero de las primeras raps que escuché en inglés fue Wiz Khalifa con la canción de Gio you know what it is Black and Yellow 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 hip hop trap por ahí que se llama Dominic Feig crack o sea crack crack totalmente crack de ahí Eminem Eminem es un dios Eminem es un hijo de perra que le he escuchado toda mi vida o sea me inspiré de Eminem me acuerdo que entraba al cuarto de mi ñaña Gabriel y tenía 7000 posters de Eminem así y yo así como que oh maldito crack que entonces eso de nuevo porfa dice por ahí por qué no hay más que repetir algunas partes que dice por qué no hay como repetir algunas partes de este live como no no caché que se caga de rica en alguna parte y quiere regresar así oh dios mio Bárbara que dice yo pensé que acá en Guayaquil nomás eran unos pobres y tristes dice no ahí en Guayaquil hay durísimos igual no o sea hay durísimos hay durísimos en Quito también se mueve duro el rap en Quito también se mueve durísimo el rap y va creciendo o sea realmente claro va creciendo en Loja también hay unos traperos que hemos revisado o sea por ejemplo me acuerdo que me gustaba bastante Guanaco Guanaco me gustaba bastante pero luego llegué a un punto en el cual como que el sincretismo que Semán lograba como que con la música ecuatoriana tradicional por así decirlo y el rap que lo hacía era como que ya muy utilizado algo que ya no sé por qué ya no me interesaba no más que comercial como que intentar sacar el orgullo ecuatoriano que no está mal por un lado pero ok no todas tus bases van a ser con canciones de Julio Jaramillo Calas o con Re Quintas cosas así yo ya te caché justo Kirua dicen por ahí Guanacito dice Guanacito Ubisay dice Kirua Kunite nunca bueno acá se nos va se nos ha comido muchísimo el tiempo y casi no no te he preguntado nada y queremos saber ni antes ni después dicen por ahí oye cuéntanos este tema de los MC o sea ¿qué significa MC? porque siempre siempre es como que MC antes por ejemplo Curry Boy no es MC o sí ¿qué es el MC? o sea sí 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 soy MC a ver MC significa Master of Ceremony maestro de la ceremonia que originalmente era como que antes de que sea el rap y el hip hop y toda esta cosa como que en el Bronx cuando la gente se reunía y había la gente que mezclaba los discos y los rayaba y había como que todos estos estos rapes de gente bailando y todo este tipo o sea ya como que empezando a crearse el hip hop había un brother con el micrófono arriba del escenario que iba como que animando a la gente o mandándose algunas frases hasta que en un punto pasó de ser un maestro de ceremonia a un rapero Calas como que pasó de decir sí gente bailen a cantar y tú sabes que yo estaba con tu ñaña en mi cama y tu mamá y la vecina en la piscina y bla bla Calas sí creo que eso significa MC y sí yo también sería un MC por cierto punto bacán bacán y ahora cuéntanos bueno el rap no sé pero por qué el tema de los raperos gringos raperos gringos es el tema de utilizar este tema de cadenas de oro aquí su cosota acá sus anillos qué tri qué significa qué a ver no estoy en ese tema no estoy tan tan informado pero igual si me llegó un par de información por ahí que alguna vez la yx así como que los anillos con tu cadenito con tu cadenito no esto es un mala que es como de meditación y todo eso ya quisiera no no esto es un mala que es como meditación así son unas cuentas para contar los mantras bueno o sea de lo que yo sabía los anillos en los dedos por ejemplo un anillo en cada dedo significaba ciertas cosas diferentes pero no es como que original del rap sino más bien viene de esta cultura de la elegancia de lo fino de yo tengo plata mostrar cuánta plata tengo así como que ajá y de ahí la significación o sea de ahí supongo que simplemente será temas de gusto los bling bling los cadenotos de oro así que sinceramente no es mucho mi estilo no claro pero por eso te dije es más como que estilo de los raperos gringos así este aunque sinceramente últimamente hay un movimiento en Argentina que están que están tomando ese tipo de cosas de ahí por ejemplo no sé si es que alguna vez has escuchado de Duki o Easy A o esos manes por ahí como que también están tomando eso de ponerse unas cadenotas y tatuarse los dedos ponerse unos anillos en los dedos que es como bueno se nos va el tiempo así a lo mal déjame hacerte un par de preguntas fue el tiempo así a lo mal se me van todas las preguntas perdón cuéntanos una anécdota que se te venga ahora ¿ya has dado conciertos? ¿has dado ya conciertos aparte de este que has tenido este freestyle esta batalla? tal vez di un concierto en el colegio si no estoy mal si en el colegio di un concierto había escrito era como que un trip totalmente diferente sinceramente sentí que hice el ridículo así porque igual era como que en esta época en la que el rap aún no surgía del todo tendría que unos 14 años por ahí estaba en lavena y una profe me había dicho como que oye no quieres salir cantando o sea rapeando porque hubo como que un día que rap claro es que hubo un día que rapeé en el recreo con unos amigos y una profe me escuchó y dijo si no quería salir en esta cosa de talentos que tienen todos los colegios y yo dije ajá el show de los talentos y yo dije como que de uno ¿por qué no? sí y me lanzé de cojudo porque era como que el show de talentos era el viernes era miércoles y tenía que escribir la canción y encontrar una base así pero igual le metí con todo así me acuerdo que en eso mi madre me apoyó full así y era rarazo porque a mi madre no le gusta mucho el tipo de música que hago o sea sí le gusta por ejemplo a Sheol le gusta full pone 7 veces al día creo así todas las reproducciones que tengo es de mi madre así pero me acuerdo que ella me decía que no le gustaba el rap para nada así ella máximo había llegado a Audi y chau así claro mi madre como que me ayudaba me tenía la letra y me decía como que léete léete la letra así sí está súper bien chévere mi hijo súper bien súper bien total llego a la presentación y dije voy a dejar la letra aquí a ladita a ladito para si es que me olvido poder leer la letra y rapear total eso me jodió full porque estaba rapeando todo bien y dije voy a checar la letra por si acaso y a lo que checo la letra me trabo así y lo único que me sale fue un cuenca siki todo el colegio se cagó de risa así todo el colegio se cagó de risa me acuerdo de ahí eso qué linda dice no no cuidado no 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 fue mi suegra no fue mi suegra no fue mi suegra pero bueno vamos a estos ocho temas que no queremos meter aquí vamos a avanzar este corri cuéntanos cuál es tu mala palabra favorita porque se nos va el tiempo así ya mi mala palabra favorita verga siempre es como que se me cae algo besa verga sí o pela verga o insultar a alguien eres un cara de verga sí verga tiene mucho potencial muchísimo potencial tú es una sí sí verga es una palabra que te llena la boca cuando la dices te sientes satisfecho no sé si es que te das cuenta así como que verga bueno el saldo este hay una pregunta que es te han pasado el huevo para las limpias de ley obviamente claro estamos hablando de las limpias 100% limpias claro no es que sí me han pasado el huevo sí sí creo como que 50-50 sí estoy como que creo en eso pero a la vez siento que debe haber algún tipo de explicación científica dentro de todo de todo ese trip de ley de ley que sí y la Pamela nos dio una vez la explicación de algo así revisen en YouTube suscríbanse porque todavía no tengo 100 suscriptores maldición vamos avanzando ¿qué prefieres perros o gatos? a ver me encantan los dos pero si tuviera que elegir gatos 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 sí yo soy un chico de gatos sí me encantan los gatos y además yo tenía dos gatitas antes pero se murieron qué denso pero ah pero chévere igual que te gusten los gatos o sea no es que me gusten pero está bien ya estoy como que respetando más claro es como es como ya porque te toca per no mentir pero o sea sí hay algo que full gente me ha dicho y que yo con cuero un chance como que los gatos no son tanto como para jugar con ellos aunque sí puedes jugar con ellos obviamente pero son más como que para eh observarles y decir puta que bellos así los perros sí es como para jugar con ellos porque se te lazan y quieren estar contigo todo el rato y bla 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 ¿por qué dice mi negra? porque dice hay que ver que es dedicada a alguien esa canción es dedicada a alguien tal vez eh sí sí es dedicada a alguien pero intentemos no revelar ese tipo de información en un live pero sí igual esa persona sí sabe que es dedicada para ella y y ella sabe y es negra vamos a avanzar perdón ¿te han frenzoneado? eh no yo soy el papi de las nenas no mentira de ley que sí no no xx me han frenzoneado cantidad estúpida de veces sí ¿y tú? ¿te han frenzoneado? eh creo que no pero espérate vos has aprovechado igual este tema de ya has rapeado a tus novias o sea de hecho mami no sé sí de ley que sí incluso cuando yo les escribía cartas o sí cuando era más chamo y decía como que ay sí le voy a escribir una carta a mi novia eh les rimaban las cartas o si calas no sé si es que alguna vez ellas se habrán dado cuenta o algo así eh pero pero sí de ley que sí para cuando la siguiente canción puta mijo si es que hay chance para este próximo mes y la vamos a romper con todo con todo un saludo para este más duro que un casino con el papi de las nenas mami mami bueno vamos hijo de madre se me va el tiempo a lo mal este ¿tienes tatuajes? eso no 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 pero me encantaría tener uno así solo que no sé o sea me tatuara pero no he encontrado algo que diga como que oye que has hecho así eso me quiero eso quiero tener en mi cuarto prueba así aprendan dice mami ya tú igual tu mami está viendo el live así que ya le dijiste que te vas a tatuar no sí ella sabe solo que ella me tiene preparada las maletas de afuera de la casa cuando me tatúes este cuéntanos este ¿tienes alguna habilidad secreta aparte del rabo aparte del diseño del dibujo igual escalar sí escalo escalo a ver de los tres brodas de mi familia que escalamos y yo me considero el menos fuerte o al menos el que tiene menos técnica pero sí me encanta escalar y he escalado como que una gran parte de mi vida yo yo una vez le reté a tu ñaña y le gané hay como el beso un enclenque que nunca escalado me fui easy buenísimo pero hay talento nato un día está de ir para para pegarnos unos boulders de hecho ahora eso y puedo hacer girar un lápiz con mi dedo así en plan deja ver si es que se muestra hijo madre en serio yo siempre trato y no puedo dale espérate espérate wow yo siempre he caído y no me sale yo me he intentado bastantes veces cachan te soy te soy sincero como aprendí aprendí en youtube un día webiando me salió entre recomendados y me puse yo también es que yo vi un man que que dibuja igual y cogí así y cada vez que empieza el video le daba la vuelta así que se me ganó buenazo oye que gana esa habilidad super buena dice que dice y tiene un culote dice ah bueno debe ser espectacular ah bueno sí sí para que también no voy a negar pero para eso ya tienes que pagar la suscripción al prime del enano only fans only fans only fans y te llega esa foto bueno se nos fue el tiempo ya te tengo acá dibujado que bello que bello no sé que trincón saliste pero veamos dice que baile de ley dice bueno aquí te vienen un par de de preguntas de sí no y elección entonces ya de una ya de ley ya te la sabes tú las interpretas a tu manera has estalqueado una ex sí harías un trío sin dudarlas de ley salado o dulce dulce has enviado nudes espera deja ver si mis niños están viendo el live no sí sí enviado nudes de ley arriba o abajo pero nunca los guardo eso sí yo soy un caballero yo los veo y los elimino bueno apoyemos esa iniciativa gente normalicemos eso que solo quede para el que le envía el crío rapero claro obviamente estamos hablando de rap obviamente arriba o abajo 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 la lírica has fumado has fumado sí has visto porno esta semana sí sabe duro duro bailar o cantar hijo de puta son dos cosas de las cuales disfruto full pero últimamente he estado con full ganas de dar un concierto entonces cantar buenas has besado a un hombre no no creo o capaz me choqué de cabeza con alguien en el colegio si no estoy mal así pero no fue como que así salsa rock salsa o rock chucha chucha está fregadísimo chucha frío caliente espérame espérame ahí estás la gorge está un poco de lado pero es que de frente la gorge está ahí está el pelo espérate me pongo los lentes también bellísimo una obra de arte no estás rechazando la prenda que sí me gusta ahí está bueno igual tampoco soy experto así que no no pero está del chuchos o sea ponme voz a dibujar y me sale un humúnculo este nada pues corri eso fue este el el draw live de hoy te agradezco de haber aceptado esta invitación qué chévere qué chévere enterarnos igual de este tema del draw que está iniciando con más fuerza llamémoslo así porque gracias a ti bro por invitarme si te chuchan de estar aquí iba de largo igual y la batalla este nada pues no sé si es que vos tenías más igual a tener una batalla acá como que de dibujín o de rap de una de una de una que sí como quieres hacemos una batalla de dibujo y de rap dale dale de una conecto enseguida doy debajo este lag y conéctense a la gente que quiere ver la batalla de dibujo y rap pero yo soy rap del bueno de ampila del crudo del crudo del crudo ya los debo enseguida dale ya los debo enseguida gracias dale este gente únanse enseguida hijo de madre estoy así que sudo perdóname pero únanse únanse enseguida únanse enseguida que vean mis lúricas que yo también yo también yo también he estado ahí rapeando un chin tipo Gerardo Mejía no 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 yo rapeo más más grueso más grueso calibre únanse únanse enseguida mientras me limpio no eso no es llorazo mientras me me alisto qué me Gracias por ver el video